Yeah Yeah Vídeo Tommy Quiero ya eh 4 9 4 9 4 9 a la mañana Eh Ya en la A Eh 4 9 a la mañana Ya no hay gas para hacer nada Tanto arranjos los portanos ya subieron las presanas Los primos somos zombies con la mirada apagada Una bomba por los bajos y el se relaja en su almohada Pero vos de jamamita Es un tema de lo nada Tome puesto a walk in muchas hours every item There's no way that I'm stopping before time Hasta que todas mis letras estén pegados Happy, free, escapando la condena Vivir siempre estresado y convertirme en un robot Mi propio camino y si me siento mal esquivo Pero hoy no estoy deprimido Don't fuck it, let's go Como dije a Roque Mano y el KJ a mi lado Y les cuento lo que siento pa' no dejarlos en mano Recuerdo cada momento que viví con mis hermanos o no Aunque no quiero ahora las cosas cambiaron Bombas medio profundo donde cuento mis problemas Acá saco para afuera lo que adentro me quema Ayer escribí poemas, hoy te escribo un tema Y si no cantas mis penas la historia no es para vos Una noche muy oscura donde ya no tengo voz Se repite esta aventura que la viví bajo el sol Ahora no encuentro la cura pa'l veneno de esas flores Aunque sea pura y dura con locura me dio amor 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 del bueno yo soy nuevo en este juego Y aunque me encante el fuego Shorty yo no estoy pa' eso Así que vos baja tu bebo que te lo dije bien claro Ese es un hombre pesado no para cualquier tarado Que no te tira la mano te deja morir colgado Antes la calle tirado todo fake acomodado Gracias a Dios me rescate y me escape de esos lados Siendo paso del sabido que el que me inculcó la fe Smokin' with all night all the ashes in my mind Trippin' to the moon we are livin' like cartoon Bring me back my soul I am crying on my blue Heating tiptoad in my head now I'm playing my jazz Smokin' with all night all the ashes in my mind Trippin' to the moon we are livin' like cartoon Bring me back my soul I am crying all my blood Heating tiktok in my head now we're up in my day Coming back yeah back to all these people who thinking their cells You know what's happening in the world Aunque pueda doler No pienso dejar que en eso se me estrese el corazón Mi poppera dilatado anoche nadando en el ácido Así no veo la cara de todas esas caretas Pero es clásico cruzarlo cuando doy una vuelta Son tan básicos que su vida siga siendo esa Movimientos ultrasonicos con sensaciones mágicas Mezclando varias químicas lindon y sus fanáticas Y eso no puede distraer Pero por cierto hace tiempo tengo bien claro quién sabe Smokin' with all night all the ashes in my mind Trippin' to the moon we are livin' like cartoon Bring me back my soul I am crying all my blood Heating tiptoad in my head now I'm playing in my day yeah Present a him No I am No 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 Gracias.